Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien, bien. Bien es una forma de decir preocupada. Sí, voy a ver la preocupación fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Semanas complicadas venimos teniendo en el país, en la provincia, y esto, por supuesto, hace que estemos todos con mucha preocupación, que estemos muy alerta, que estemos muy precavidos. Y bueno, ¿no? Estamos acá para informar un poco qué es lo que ha pasado en la semana. Sí, veníamos charlando de que nos habíamos relajado muchísimo en Salta, bueno, sin cumplir las medidas de seguridad, las medidas sanitarias que nos habían contado desde un primer momento, desde la aparición de este virus, que había que llevar adelante. Y bueno, lamentablemente, muy relajados los salteños, viendo el problema muy lejos, como estaba principalmente focalizado en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, en medio que se empezaron a incumplir estas normas sanitarias que todos sabemos que es el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, barbijos durante todo el día, cuando uno anda afuera, tratar de no circular por la calle si no es absolutamente necesario. Bueno, todas estas cosas no se cumplieron y estamos en una situación crítica, muy crítica en nuestra provincia de Salta. Así es, muy crítica. Estamos hablando de que ya en lo que va de este tiempo tenemos 71 muertes en Salta por COVID, que ayer nomás tuvimos alrededor de, bueno, más de 200 casos. Sí, 286. 286 y la mayoría, 211 en Capital, también algo que no venía sucediendo, porque teníamos focalizado el problema en Orán y Tartagal principalmente. Está igual. Pero ahora Capital también como el foco de mayor transmisión y hemos superado los 5.000 casos, ¿no? También, bueno, cómo va creciendo esta cantidad de casos día a día, ¿no? Sí, bueno, un virus absolutamente agresivo, ¿no? No hay nada que contar, nada nuevo que decir. Desde el primer día que apareció allá en China y vimos los desastres que produjo en un país, en una potencia económica del primer mundo, con un sistema sanitario excelente, el desastre que produjo ahí, después se trasladó a Europa, generó desastres, se trasladó a Estados Unidos, generó desastres, vino a Sudamérica, atacó primero Brasil y, bueno, y todos sabemos lo que pasó. Y bueno, y ahora en la Argentina, en nuestro país, y dentro de nuestro país, ya se ha esparcido, ya ha llegado al interior el virus. Vos sabés que desde un primer momento, el 90% de los casos que día a día se iban reportando estaban focalizados en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es el conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ayer, ayer llegamos a que un 65% de los casos nomás está en Buenos Aires, en el área metropolitana, y el 35% ya está en el interior del país. Por primera vez desde que apareció el virus, una provincia superó los mil casos diarios. Fue ahora, digamos, la primera vez que sucede esto, porque hasta acá hablábamos del AMBA, ¿no? Y esto ha hecho que, por supuesto, las medidas tengan que expandirse para el interior y que el gobierno nacional mande incluso recursos humanos, médicos, para que puedan atender a la cantidad de casos que hay en el interior también, ¿no? Así es, bueno, yo te decía, por primera vez, una provincia argentina con más de mil casos, estamos hablando de Santa Fe, Santa Fe desbordada, Salta desbordada, Mendoza desbordada. Hablaba con algunos amigos legisladores tucumanos y me decían que están a un paso de estar en la misma situación que en Salta. La semana pasada y esta semana, algunos casos muy dolorosos, ¿no? Sí, muy dolorosos. Bueno, por supuesto, muy sentidos, ¿no? Para todos quienes conocían a estas personas. Y, bueno, yo creo que eso da cuenta de que hay que tomar conciencia que estamos en una etapa muy difícil en la cual tenemos que tomar la mayor cantidad de precauciones posibles, ¿no? Así es. Bueno, estos casos, un joven jugador de rugby, un periodista que también trabajaba en la Secretaría de Deporte de la provincia, un muchacho que se grabó diciendo, se grabó y subió a sus redes sociales, un video diciendo de que estaba con síntomas de COVID, que necesitaba ayuda, que nadie lo estaba ayudando, que nadie lo iba a ver y termina falleciendo en su casa. Terrible, ¿no? Tremendo. Y el otro caso, un muchacho arriba de una ambulancia dando vueltas, viendo en qué clínica lo aceptaban y no lo aceptaron en ninguna. Terrible, ¿no? Tremendo. Terrible lo de la, bueno, este comportamiento que ha hecho que, por supuesto, se dicten algunas medidas en cuanto a las clínicas, ¿no? Porque esto ha sido también un reclamo de que no se los recibía en diferentes clínicas de la provincia y a partir de esto también han tomado cartas en el asunto fiscales para poder investigar estas muertes, ¿no? Sí, sí, y bueno, y en la política, lógicamente, este desborde del virus, este aumento en los casos, este sistema de salud que se acerca a la saturación ha tenido repercusiones y el gobernador de la provincia ha movido las fichas, ha retirado de su puesto, le ha pedido la renuncia a Josefina Medrano, que hasta hace muy poquitas horas era ministra de salud de la provincia de Salta y en su lugar ha nombrado a Juan José Esteban. Sí, Juan José Esteban, que venía teniendo un protagonismo muy interesante porque es una persona que tiene mucha experiencia, estaba a cargo del Hospital del Milagro y veníamos viéndolo en los diferentes medios, ¿no? De hecho, él habló por primera vez de que había circulación comunitaria. Muchas veces muy crítico, ¿no? Muy crítico y marcando ahí un poco para dónde debería de ir en las políticas sanitarias del gobierno y finalmente es a él a quien ponen frente al Ministerio de la Salud, algo que ha sido recibido, bueno, con mucho optimismo, creo yo, de parte de la gente. Sí, sí, porque es alguien a quien se lo respeta como profesional, a quien se le conoce su compromiso público con la salud. Así que, bueno, ojalá, además de todo, un valiente. Sí, hay que tener, digamos, esa valentía. Hay que tener agallas para aceptar un lugar de tanta exposición en un momento en el que estás peleando contra una pandemia que no sabés cuándo va a terminar, cómo va a seguir. La verdad que, bueno, desearle toda la suerte del mundo y que la fuerza lo acompañe y que tenga la templanza necesaria el doctor Esteban para llevar adelante las políticas necesarias y cuidarnos a todos los salteños, porque en parte estamos en sus manos. Exactamente, en parte estamos en sus manos y me ha parecido interesante la posición del nuevo ministro de decir que la idea es ver cómo se acompaña justamente a cada uno de los salteños y salteñas en esta enfermedad que no tiene cura por el momento y que, bueno, sin lugar a dudas da ahí una esperanza para ver cómo se va a llevar ahora la gestión de ahora en más. Sí, dijo que va a ser un ministerio que va a estar en la calle, que va a recorrer cada uno de los puntos de la provincia, cada uno de los pueblos, que va a acompañar a los salteños y a las salteñas en el territorio. O sea, un ministro que no va a estar detrás de un escritorio, sino que va a estar en la primera línea de batalla acompañando a los salteños con una preocupación central, que es cómo en poco tiempo se aumenta la capacidad sanitaria de los hospitales públicos y de los privados en nuestra provincia que están al borde de la ocupación total. Bueno, así que ha sido, bueno, un aire fresco. Creo que nos ha dado un poquito de expectativa, de esperanza a todos los salteños, a las salteñas, esta designación del doctor Esteban. Bueno, suerte y ojalá podamos salir adelante. Y una, me quedó de todo lo que dijo, me quedó algo que me parece muy importante, que hay que hacer una cogestión, cogestión, o sea, gestionar entre varios, entre el Ministerio de Salud, entre el gobierno de la provincia y entre la gente, que si no se suma la gente a la gestión y a la lucha en contra del coronavirus, todo lo que haga el gobierno de Gustavo Sáenz, todo lo que haga el gobierno de Alberto Fernández, no va a dar resultados, porque hasta ahora lo único que está probado que resuelve el problema o que evita los contagios es el distanciamiento social, es no salir de la casa cuando no hay que salir, es cuando se sale con barbijo, con alcohol en gel, manteniendo la distancia de dos metros entre persona y persona. Así que bueno, nos ha puesto un grado de responsabilidad importante el doctor Esteban, el nuevo Ministro de Salud de la provincia, a los ciudadanos salteños. Espero que estemos a la altura, porque coincido con él, no depende de lo que pueda hacer en estas instancias Gustavo Sáenz al 100% la lucha contra el virus, sino que ya depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es, bueno, y en este sentido también estamos en estos días con nuevas restricciones, tenemos restricciones justamente en los centros comerciales, en los gimnasios, en los espacios públicos, que son parte de las medidas que también ha dictado el gobernador el día martes en su discurso. Así que bueno, esto también a raíz de lo que hablábamos hace un rato. Duro discurso, ¿no? Duro. Lo noté triste. Lo noté... Muy sentido, ¿no? Golpeado, golpeado. Es que bueno, yo creo que también es esto, no es fácil gestionar en este momento y creo que bueno, eso lo transmitía de una manera u otra en su discurso. Sí, coincido con el gobernador. Esta situación, esta pandemia, este virus ha destrozado, le ha pasado por encima al sistema de salud de países mucho más desarrollados que el nuestro, con mucha más capacidad económica, con mucha más capacidad técnica. Bueno, ¿qué nos espera a los salteños, no? Así que bueno, a meterle con fuerza, a cuidarnos. Como dice el doctor Esteban, no hay vacuna, no hay otra cura a este virus que evitar contagiarse. Así es. Bien. Y yendo un poco al plano nacional, bueno, otras cuestiones que han sido realmente, creo yo, impactantes, al menos para mí. Veamos si coincidimos, Carlos. En cuanto a un reclamo de la policía bonaerense, que ha tenido imágenes en el día de ayer, para mí lamentables, ¿no? Sin cuestionar el reclamo salarial, que es algo que es legítimo, ¿no? Creo en todos los ámbitos. Sí, sí, seguramente. Pero esta imagen creo que ha sido algo que ayer dio demasiado que hablar, ¿no? Sí, una imagen muy fuerte, muy fuerte. Policías armados rodeando la residencia del presidente de la Nación. Es una cuestión muy patoteril. Pero aparte de una fuerza de seguridad, armas, con armas, rodeando la casa donde vive el presidente de la Nación, es un símbolo muy fuerte de una situación, de un hecho absolutamente contrario al sistema democrático en el que vivimos. Los reclamos salariales pueden ser legítimos, uno siempre los entiende. Estamos en una situación muy difícil en nuestro país. Los salarios de toda la administración pública, te aseguro que han quedado rezagados respecto al nivel de costo de vida. La policía bonaerense venía con sus salarios retrasados, muy lejos de la posibilidad de cubrir una canasta básica total para vivir dignamente con una familia. Habían empezado el reclamo salarial, quizás por las vías que corresponden, pero después rodear la casa del presidente de la Nación con armas, con patrulleros y con sus armas, es algo que no se puede tolerar en un país que dice ser democrático. No se puede tolerar lo que pasó ayer. Por suerte hubo una reacción de todo el arco político, de todos los partidos políticos, oficialismo, oposición, de todos repudiando este accionar de la policía bonaerense. Así es, bueno, una conducta desestabilizadora. Y en este sentido también la actitud, esta actitud de poco diálogo, incluso pidiendo que el presidente salga a hablar con ellos, es que él salga a hablar con ellos para que se ponga a la altura de ellos. Digo, yo la verdad que si afuera me esperan con tantas armas y demás, no salgo. No, pero aparte es el presidente de la Nación. Es el presidente de la Nación. No corresponde. Aparte había enviado a dos secretarios de Estado, a dos secretarios de Estado, es, a ver, está el presidente de la Nación, están los ministros y están los secretarios de Estado. O sea, funcionarios de altísimo rango, los había mandado a hablar con los policías que se estaban manifestando armados, repetimos, estaban armados en la casa del presidente, mandó a hablar para que entre una comisión a charlar adentro de la Quinta de Olivos con el presidente y que le expresen cuál era el reclamo que estaban haciendo. ¿Qué dijeron los policías? No, no vamos a entrar, que salga el presidente. El presidente de la Nación, apurarlo, apretarlo, para hablar claramente, apretarlo al presidente de la Nación con armas, diciéndole, no, vení vos y habla acá con nosotros, que acá te queremos hacer escuchar algunas cosas. Es algo que no se puede admitir. No, 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 inadmisible. Y, bueno, me pareció, sí, muy importante el apoyo, por supuesto, de todo el arco político, sin distinciones de partidos, repudiando este accionar. Creo que eso ha sido contundente. Y sí, después el presidente dio una conferencia de prensa en donde, bueno, manifestó cuáles iban a ser las medidas a seguir. Sí, sí, sí. Vos recién decías, todo el arco político se manifestó en contra, incluso desde Cambiemos, incluso desde el macrismo, que en un principio la protesta, porque la protesta ya lleva tres días, en un principio se habían colocado a favor de la protesta de los policías de la bonaerense, y después, bueno, al ver este desastre de ir armados a la Quinta de Olivos, hasta los diputados de Cambiemos, hasta Iglesias, que eran los más críticos de Alberto Fernández, salió a repudiar esta actitud. Así que, bueno, eso fue muy, muy importante. Totalmente, ¿no? Y después... Y politizado, además. Politizado. Porque los discursos también de los policías, incluso cuando los entrevistaban, bueno, es llamativo que tomaban consignas que desde la oposición vienen trabajando, ¿no? En relación, por ejemplo, a la liberación de Báez, digo, cuestiones que ya son políticas, que no sé qué tendrían que ver con el reclamo salarial. Con el reclamo salarial, claro. ¿No? Esto me parece que es algo como para puntualizar, porque eso denota de que al estar tan bien organizado y demás, por ahí hay una cuestión política de fondos. Es un sector de trabajadores públicos que dependen de la provincia de Buenos Aires. Y es como que a partir de ahora, a ver, hay un problema salarial con el sector de la salud de la provincia de Salta, y se tomen colectivo los trabajadores de la salud y vayan a manifestarse en la Quinta de Olivos. Claro. Y después vayan los maestros jujeños. Y después vayan... O sea, son trabajadores del Estado de las provincias. O sea, los reclamos corresponde canalizarlo hacia los gobernadores de cada provincia, porque si no, se empiezan a nacionalizar cada uno de los conflictos salariales de los empleados estatales provinciales. Y te imaginas que después los municipales digan, ah, no, bueno, yo también necesito que me atienda el presidente y que me resuelva él el problema. Claro, es una cuestión de competencia. Sí, no corresponde. Así que, bueno, en este sentido decíamos que el presidente anunció que se iba a destinar un porcentaje de la coparticipación de la ciudad para poder destinar a los aumentos. ¿Qué hizo Alberto? Eso fue como una cuestión que, por supuesto, desató una nube de cuestionamientos, porque, bueno, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Le había avisado ya a la RETA, por ejemplo, de que iba a pasar esto? Sí, pero aparte, a mí, a ver, uno conoce cuál es el posicionamiento nuestro respecto a Alberto Fernández, respecto a Macri, pero esto de decir, a ver, bueno, vamos a solucionar un problema salarial de un sector de los empleados estatales de una provincia sacándole plata a la otra... Claro, no corresponde. ...es exactamente lo mismo que hizo Macri en su momento. En su momento Macri le sacó plata a la provincia de Buenos Aires y a las provincias del interior para mandársela a la RETA, cuando Macri era presidente, ¿no? Le sacó plata a todas las provincias y se la mandó a su pupilo, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Está pasando lo mismo en este caso. Entonces, ¿ahora qué hizo Alberto Fernández? Ah, como ustedes le sacaron plata a las provincias cuando gobernaban, ahora nosotros le vamos a sacar un punto, el 1% de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para pagarle los aumentos salariales a los policías de la provincia de Buenos Aires. Me parece que por lo menos es polémico eso. Totalmente. Y ya marca, bueno, hoy veíamos en los medios también nacionales toda una cuestión de la división que había entre la ciudad y entre Cava y entre provincia. Digo, se ha creado una disputa ahí que, bueno, habrá que ver cómo la llevan y qué tanto le suma también a Alberto Fernández. Y le suma la grieta, ¿no? Le suma la grieta que venimos cuestionando desde hace mucho tiempo, le suma a esto de están de un lado ustedes, del otro nosotros, y nos vamos a pelear, y no importa qué pase, porque lógicamente, cambiemos, ¿qué van a hacer? Van a ir a la justicia. Claro. Van a ir a la justicia, van a decir, no corresponde esto. Además, no solo por el trasfondo legal que puede llegar a tener esto, sino por las formas. Dicen que a la Rita lo hablaron cinco minutos antes del anuncio y le dijeron, che, vamos a sacar el 1% para pagarle a los policías de Buenos Aires. Me imagino cómo estaba la reta. Claro. Y los intendentes, porque había intendentes de cambiemos que fueron a acompañar al presidente en un mensaje de institucionalidad, de defensa de la democracia, de que tenemos que estar todos unidos en contra de esta patoteada de la policía con armas al presidente de la nación. Y de repente, en esa conferencia de prensa con intendentes opositores, Alberto Fernández anuncia cómo iba a ser. En este momento, a la policía. Así que, bueno, al menos cuestionable la forma, el fondo. Habría que discutirlo un poco más. Porque a partir de ahora, y uno puede llegar a decir, bueno, ¿y por qué a los docentes salteños no le pagan con plata de Córdoba? Claro, empezamos a pedir todos. Sáquenle a Córdoba y paguen a los docentes salteños. Claro, por supuesto que se crean ahí una cuestión de competencias y demás, de qué le corresponde a cada cual, ¿no es cierto? Con lo cual, por supuesto que esto, yo creo que ha generado más divisiones que uniones, por supuesto, y contribuye, como vos decías claramente, a esta grieta que venimos viendo que últimamente se va como marcando nuevamente, ¿no? Así es, bueno. Pero todo esto creo que hay que ponerlo en su justo lugar. La discusión salarial, la forma en la que se resolvió, la conferencia de prensa, si lo llamaron o no lo llamaron a la RETA antes o después, si acordaron, si no acordaron. Yo creo que todo eso hay que ponerlo en su justo lugar y es en segundo plano. En primer plano hay que poner que ayer hubo un atentado muy fuerte en contra de la democracia, en contra de la investidura presidencial, cuando se rodeó la casa del presidente con patrulleros, con policías armados. Esa imagen no puede volver a ocurrir en este país. No puede pasar nunca más algo como esto. Venimos diciendo nunca más la fuerza de seguridad inmiscuyéndose en la vida política de nuestro país. Y ayer lo volvimos a sufrir. Lo volvimos a sufrir. Tristísimo. Tristísimo. Ya habíamos también desde Jueves Libres y en general se habían repudiado los dichos de Eduardo Dualde. Bueno, esto creo que va en ese sentido también. ¿Te acordás? Entonces, a pensar qué es lo que está pasando y que no permitamos que pase nunca más. Eduardo Dualde hace un par de semanas dijo que no iba a haber elecciones el año que viene porque iba a haber un golpe de Estado. y a las pocas semanas, a los pocos días, la Policía Armada rodeando al presidente de la Nación. Qué feo. Qué feo todo esto para que alertemos, para que veamos lo que está pasando, para que no dejemos pasar estas cuestiones, para que sepamos que la mejor forma de vida es la democrática, aun cuando no se resuelvan todos los problemas, aun cuando estemos tan mal como estamos, hay que defender la democracia. Así es. Bueno, vamos llegando al final de Jueves Libres. Nos vemos el próximo jueves y mañana se ven con Mabel Corrales. Así es. Nos vemos. Chau.